Manuel Chávez es Secretario General de ATE, Azul, en 1955, y a su vez Secretario General de la CGT, Regional Azul. Las fuerzas que irrumpen en la casa de Chávez, que es la Marina de Garra, o sea, quienes van a dirigir la revolución libertadora desde Azul, destituyendo al intendente, clausurando el Consejo Liberante y armando este operativo, dicen en el expediente que en realidad ellos suponían que en la casa había armas. Los hijos en la entrevista delataron, mintieron, diciendo que en nuestra casa había una reunión de la CGT que se estaban armando para dar una contrarrevolución. Hay un documento en particular que lo firma el médico de policía y en las causales pone claramente heridos, heridas de bala, homicidio. Ese documento es de 1955, uno, dos, tres días posteriores al hecho. Y, bueno, es un documento que se archiva en lo que era entonces el registro civil. El problema es que ahí no hay más detalle. En cambio, sí, en el expediente recuperado está el informe original del médico forense y ahora sí del jefe de policía, que son dos elementos que particularmente se ocultan durante 60 años ahora y que echan luz definitiva sobre el caso. El informe del jefe de policía, por ejemplo, plantea, además de la cantidad de cápsulas de pistola y de fusil, encuentra sobre el cuerpo, al lado, tres baldosas picadas. Esas tres baldosas picadas más el informe forense del médico revelan que está ejecutado en el suelo, en el piso. Son tres tiros de pistola 45, incluso encuentras cápsulas, ¿no? Tres tiros sobre la cabeza. Es un remate, ¿no? Los hijos en el testimonio hablaban de esto que había sido ejecutado estando en el piso. Testigos, vecinos, sindicalistas de la época. El tema es que no había un documento que lo confirmara. Testigos, vecinos, sindicalistas de la época.